Módulo número 2, Proyecto Pedagógico Todas las entidades deben escribir un proyecto pedagógico, el cual es la ruta para organizar las acciones educativas que le dan sentido a los momentos de aprendizaje para las familias, los niños y las niñas. Lo primero que determinamos en el proyecto pedagógico es el objetivo, con el cual queremos promover el desarrollo integral de los niños. Y las niñas. La justificación del proyecto me dice, ¿por qué voy a hacer esto? Porque a los niños y las niñas les gusta jugar, porque a los niños y las niñas les gusta aprender, porque a los niños y las niñas les gusta comer, porque a los niños y las niñas necesitan comer, porque los niños y las niñas aprenden cantando. Ahora formulamos los objetivos específicos, que corresponden a cada uno de los cinco factores de riqueza social que propone la política pública Buen Comienzo Antioquia. Para generar vida con conciencia, pretende que hombres y mujeres tengan una educación sexual oportuna, para que vivan su sexualidad sanamente, conozcan su cuerpo y tengan la capacidad de decidir y asumir la maternidad y la paternidad de manera oportuna. Invita a fortalecer las habilidades emocionales como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el manejo de las emociones, la resolución de conflictos desde un autoconocimiento pleno del ser. El factor de riqueza social, parir y nacer, tiene como objetivo amar e impulsar la vida, promoviendo el desarrollo de habilidades socioemocionales como la empatía, la comunicación asertiva y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre la familia y el recién nacido. Propiciar las condiciones para un parto humanizado, donde se pueda dar el arrastre al pecho y la lactancia en los primeros minutos de vida, también el acompañamiento amoroso de la mujer gestante en el proceso del parto. Amamantar es uno de los actos más hermosos que hay en la vida. Posibilita la adquisición de diferentes habilidades como la comunicación a través del llanto, los balbuceos y las miradas. También favorece competencias motrices como el desarrollo de los músculos maxilofaciales y el reflejo del agarre y de succión. Desde el aspecto socioemocional, el niño y la niña desarrollan un apego seguro, el cual les permite aprender a confiar en su madre cuando ésta acude a nutrirlo y así aprender a satisfacerse. Los niños y las niñas aprenden a generar vínculos y conexiones con las personas significativas que los rodean. A medida que ésta les proporcionan experiencias en las que pueden manifestar sus intereses y necesidades. Cuando los niños y las niñas aprenden a confiar en ese adulto, tienen la posibilidad de aprender de él, desarrollando primero un dominio sensorial para llegar a los logros cognitivos más complejos, como lo es el del pensamiento científico, donde a partir de la observación plantean preguntas, formulan hipótesis y comprenden la relación causa-efecto. La crianza de los niños y las niñas es un proceso que implica no sólo educar, sino también acompañar los diferentes hitos en el desarrollo. Una crianza humanizada permite que los niños y las niñas aprendan a solucionar conflictos de una manera pacífica, tengan un pensamiento crítico y sean creativos a la hora de tomar decisiones desde el autoconocimiento. Acompañar la crianza también permite a los adultos significativos la representación de modelos asertivos, con los cuales los niños y las niñas construyen su identidad. Para lograr estos objetivos, en Buen Comienzo Antioquia promovemos enfoques que permiten priorizar las características que encontramos en los niños y niñas y las familias de nuestro territorio, características que son importantes a tener en cuenta para la planeación educativa. El enfoque de derechos plantea que la sociedad, la familia y el Estado, a través de las entidades territoriales, departamentales, municipales y comunitarias, como las responsables de garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, bajo los principios de no discriminación, universalidad e igualdad, poniendo los derechos de los niños y las niñas como un interés superior. El enfoque crítico propone que las niñas, niños y familias sean protagonistas de su propia realidad, conozcan sus problemáticas y sean permeables a los cambios culturales. Además, desarrollen la sana convivencia, el respeto, la cooperación, la solidaridad y la independencia, y aprendan a discernir sobre cuáles son los aspectos importantes para promover el desarrollo integral de niños y niñas. El enfoque de infancia, territorio y paz plantea que los niños, las niñas y las familias dentro de su territorio puedan construir un proyecto de vida, en el que puedan estar sanos y felices, que sean cuidados y puedan participar de manera equitativa en las experiencias de su territorio, aportando a la construcción de la paz desde cada una de las acciones que se realizan en el marco de la atención integral. El enfoque de inclusión, diversidad e interculturalidad pretende que los niños, las niñas y las familias de Antioquia puedan potenciar su desarrollo acompañado de políticas y prácticas educativas, que sean variadas y flexibles, diseñadas para fortalecer las relaciones sociales, económicas y culturales de cada territorio y de acuerdo a sus características propias. El enfoque de desarrollo infantil temprano propone que la sociedad reconozca los diferentes hitos del desarrollo infantil desde la concepción y los primeros años de vida, tomando en cuenta los cambios biológicos y culturales para potenciar el desarrollo humano integral, el cual se fortalece desde los cinco factores de riqueza social propuestos por la política pública Buen Comienzo Antioquia. Unos enanitos se fueron a jugar rompompón, rompompón, rompompompón, rompompompón Felices regresaron Y al llegar a casa, unas sopas de tomar Y después descansaron En Buen Comienzo Antioquia proponemos algunas estrategias metodológicas con las que se puede organizar el trabajo pedagógico Los proyectos de exploración dan la ruta para reconocer y avanzar los intereses de los niños y las niñas Los talleres son propicios para trabajar con las familias En ellos pueden establecer jornadas de acción, participación y posibilitar la reflexión ante diferentes temas Las salas de aprendizaje son una manera de organizar los espacios con una ambientación que posibilita el desarrollo de diferentes habilidades en los niños, las niñas y las familias Una sala de aprendizaje está conformada por varios nichos de lectura, artes plásticas, música, expresión corporal, juego de roles, entre otras El encuentro grupal es la manera de organizar las actividades planeadas El encuentro en el hogar es la manera de organizar las actividades cuando se hace el acompañamiento en las casas Se organiza de acuerdo al formato suministrado que prioriza los temas posibles de acuerdo a los 5 factores de riqueza social ¿Cómo planeo? Escucho las voces de los niños y las niñas ¿Qué clases de frutas hay? Reviso la escala de valoración del desarrollo integral para identificar acciones que quiero promover en las actividades planeadas Ejemplo, que los niños coman solos Planteo una intencionalidad ¿Qué quiero lograr? Ejemplo, que los niños y niñas coman de manera saludable Defino la ambientación Puedo llevar libros, crayolas, frutas, telas, cartulina, juguetes ¿Cuáles temas desarrollaré? Clases de frutas, beneficios de las frutas, colores de frutas, formas de frutas, texturas de frutas Se da la bienvenida Por lo general con un saludo rítmico que permita la participación de los niños, las niñas y las familias según la modalidad Proponemos actividades conjuntas con los niños, las niñas y las familias de acuerdo a la modalidad Los temas e intencionalidades propuestas Se realiza la devolución del tema trabajado en el día con los niños, las niñas y las familias La despedida es el momento para realizar el encuadre final de lo trabajado en el día Y las propuestas para un próximo encuentro El equipo interdisciplinario que acompaña las actividades del día Diligencia la evaluación del encuentro en la cual identifico las dificultades y los logros que se han tenido en la jornada Reconociendo las necesidades que permitirán planear próximos encuentros Es fundamental que los agentes educativos reflexionen sobre lo sucedido Y que describan en un instrumento personal, diario pedagógico, observaciones, preguntas, hipótesis Sobre el desarrollo de la estrategia y sobre cómo potenciarlo Valiéndose de las anotaciones de anécdotas, situaciones o acciones que evidencian el aprendizaje Antioquia, piensa en grande